Muy buenas, hoy os traemos un nuevo vídeo, esta vez vamos a hablar sobre 5 variantes del macaco, ¿vale? El macaco es este movimiento, que es maravilloso, deberíais saber hacerlo ya, porque la verdad es que sirve para un montón de cosas Mola un montón y además lo puedes hacer estético, vamos, que sirve para todo Alguna gente me pregunta, porque tenemos el tutorial del macaco, si no sabéis hacer algo, idos al tutorial, que os lo dejamos en la descripción en algún lado Y eso, que alguna gente me dice, pero ¿cómo sé hacia qué lado hacerlo? Os recomiendo que penséis hacia qué lado hacéis la lateral, porque si por ejemplo hacéis la lateral para la izquierda Cuando queráis sacaros el macaco, es más fácil empezar haciendo como una lateral para atrás, ¿vale? Como que de aquí, buscar aquí, para ir sacándoos el macaco, ¿vale? Alguna gente también lo llama baldez, luego hay gente que dice que el macaco es con la mano de aquí Y el baldez es cuando busca el de aquí Bueno, eso, como queráis vosotros, ¿vale? Vamos a empezar con la primera variante, ¿vale? Que es macaco para coger potencia, ¿vale? Este es el típico que haces un combo, lo que sea, caes, te vas a caer, pones la mano para salvarlo Haces un macaco y de ahí pues puedes meter un pack, una piru Este macaco la idea es, no es que sea amplio y bonito, sino que simplemente cojas potencia, ¿vale? Por ejemplo, o si quieres empezar un combo, lo que sea, caes, pones la mano aquí No hace falta que lo hagas del todo por arriba, ni bonito ni nada, simplemente que cojas potencia, ¿vale? Que sea un macaco rápido y para coger fuerza, ¿vale? Que sería así ¿Vale? Ya os digo, si vuestro macaco es así, como un semi-scoot, tampoco pasa nada Porque lo que queréis realmente con este macaco es coger potencia Es decir, haces lo que sea, haces tu, Dios mío, triple cork Caes y pierdes el equilibrio para atrás, lo salvas, haces macaco Y back O piru o triple cork, lo que queráis, pero lo tenéis para salvarlo, ¿vale? Luego, la segunda variante es simplemente hacerlo bonito Y por arriba, ¿vale? Simplemente, ahora que apoyéis aquí, ¿vale? Subís y buscáis con la otra mano, ¿vale? Intentad buscar, quedadnos en pino Cuanto más tiempo aguantéis, más bonito va a quedar, ¿vale? Entonces, de aquí y por arriba ¿Vale? Simplemente, eso, sencillo Intentad subir, alto, amplio Y recordad que cuanto más os tronchéis con la espalda, más por arriba va a ser, ¿vale? En vez de hacerlo como por aquí, por el lado, ¿vale? Y esta mano, busca por atrás, ¿vale? Entonces, sería de aquí Ahí, ¿vale? Luego, la tercera variante, que esto es lo que Todas mis dudas si es variante, porque habrá gente que haga así el macaco siempre, ¿vale? Se llama baldez, para algunos, ¿vale? Lo que dijimos al principio Que es, en vez de que cojas el macaco de aquí, ¿vale? Que es lo normal Es que lo busques de aquí como si fuera un flick-flack a una mano, ¿vale? Hay gente que me dice, yo siempre el macaco lo hago así Y si pongo la mano así, me bugueo, ¿vale? Pues mira, ya lo tienes, ahora sácate el otro Entonces, el baldez, entre comillas Sería de aquí buscar casi como si vais a un flick-flack Pero vais de lado De hecho, de esta forma os podéis sacar el flick-flack Empezando tirándoos de lado Y luego vais corregiendo para que sea un flick-flack de verdad Pero aquí la idea es hacerlo con una mano, ¿vale? Entonces, para que lo veáis de frente Sería, el eje se va un poco de lado, ¿vale? Ahí, ¿vale? La idea es buscar aquí arriba para poner la mano Ahí, luego pues hacéis un chutado o lo que queráis Y ahora vamos con las dos últimas que son las que más me gustan, ¿vale? La cuarta Vamos a hacer lo de antes, ¿vale? Lo de subir a pino Y desde ahí, este es el movimiento brujería Mi favorito de todos, ¿vale? Como que subís a pino Y desde el pino Tenéis que intentar aprender a hacer este movimiento, ¿vale? Una vez que estéis en pino Tenéis que Bajar este codo Bueno Depende a qué lado giréis Yo giro para allá, ¿vale? Entonces Bajáis este codo Y del codo Metéis el hombro Y rodáis como para allá, ¿vale? Lo voy a hacer una vez para que lo veáis, ¿vale? Subes a pino Codo, hombro Y ruedas, ¿vale? Entonces dirás ¡Mmm! ¡Mola! Además tiene un montón de usos Ese movimiento lo podéis usar donde queráis Pero se lo vamos a meter al macaco, ¿vale? Entonces Para que lo veáis de nuevo Subo Me meto a rodar, ¿vale? Ahora Lo vamos a hacer desde el macaco Subiríamos a pino ¿Vale? No tenéis que quedaros a pino Vamos, si lo conseguís Sois mi ídolo A mandarme un vídeo o algo Yo no puedo La de quedaros a pino me parece brujería Entonces Cuando lleguéis a la posición de pino Metéis este brazo Y os metéis a rodar, ¿vale? Para que lo veáis Sería Macaco Pino Ruedo, ¿vale? De aquí ¿Vale? A veces No tenéis que subir hasta la vertical del todo Si no Aunque veáis de lado Con que metáis el brazo podéis girar Voy a hacer otro ejemplo Para que lo veáis Aquí así de frente, ¿vale? Estás ahí haciendo tu recorrido Triple core Caes aquí Y ahora Vamos al macaco a rodar Subes Pino Y giramos, ¿vale? Además es estético Lo puedes meter entre combos Para seguir Flow y esas cosas ¿Vale? Y vamos con lo último ¿Vale? Que es El macaco 180 Tiene un swag Que no os lo creéis ¿Vale? Es lo mismo Subís a pino Y desde el pino Lo que hacéis es Giráis la cadera Tenéis que saber hacer esto Subir a pino Y girar la cadera ¿Vale? Al principio Va a ser muy poquito Vais a girar algo Así Pero lo vais haciendo poco a poco Hasta que quede en plan Super swag A nivel cuesta, ¿vale? Entonces si tenéis un bordillito A césped o lo que sea Lo podéis intentar Voy a hacer uno a nivel Ya os digo Es jodido Pero para que lo veáis Y caéis así en plan Super swag Y os rompéis la espalda Porque aquí necesitas Mucha flexibilidad Voy a hacer el valla Para que también lo veáis ¡Ay, Dios! Uf Uf, la edad, ¿eh? Bueno Llegáis a un bordillito Da igual Borde a césped Aquí puede ser un poco más difícil Porque tenéis que levantar más Pero lo ideal sería Como bordillito o césped Hacéis macaco Giráis Voy a intentar hacer ahí Un swag que no puedes con él Y nada Realmente Esto va siendo todo También está el macaco 360 Tenemos un tutorial También os lo dejamos en la descripción A nivel Hay gente que lo hace Yo desde luego, ¿no? Si lo hago voy a caer de pecho Y nada Espero que os haya gustado Que os sirva Que aprendáis Que podáis aprender De estos movimientos Meternos en vuestros combos Mandadnos vuestros vídeos por Instagram Y así os vemos ahí Ay, Dios Haciendo cosas nuevas Y aprendiendo Y nada Darle a like Suscribiros Compartidlo Tenemos las pulseras Suscribirnos por direct Y esas cosas La ropa de Furi Y todo eso Y nada Voy a hacer un macaco 360 Para que veáis como me caigo Ya os digo Hay gente que lo cae de pie, ¿eh? Yo No tengo la potencia De hacer doble corca a nivel, ¿vale? Pero Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar No pasa nada Pues como os decía Me he muerto No pasa nada No pasa nada